Vamos a hacer una técnica de liberación de energías emocionales y fortalecimiento del cuerpo. Separamos como lo ancho de la cadera, colocamos las manos a la altura del pecho como aire a subir, levanto los talones y exhalo al bajar como si te sentabas. Vamos a colocarlo un poco de lado, inhalas, profundo, estiras, estiras, exhalas, profundo. Inhalas, profundo, levanta los talones y exhalas, profundo, baja los talones y te sientas. Hay que vigilar la alineación de la espalda con la cadera y la cabeza. Inhalas y exhalas, inhalas y exhalas. Inhalas y exhalas. Eso, eso lo puedes repetir hasta 20 veces.